En el mundo del trabajo hay una mujer delegada, respondemos, recibimos preguntas y tuvimos necesidad de derivar a diferentes tipos de estudios, sea que en ese momento la sexual, laboral, económica, psicológica, ¿qué hacemos? Hacemos servicios como por ejemplo la atención de la psicológica, ¿qué es lo que ocurran los recursos? Nunca les ocurrió. Las personas que necesitan ser atendidas pueden ser atendidas, casos de impunidad, noviados violentos, hombres o mujeres que reciben novedades de violencia, que reciben gastos, sí. Hay atención en diferentes iguales, para diferentes ciudades, mujeres que se forman en un lugar, en diferentes ciudades integrales en el mercado. Muchísimas gracias.